Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Yo soy Francisco Domínguez, estoy asociado como una de las personas que trabaja en la campaña contra la Guerra Fría contra China. Hoy día tenemos el privilegio de tener a Carlos Ron con nosotros, nuestro invitado, que es presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los pueblos. Es realmente un honor. Bienvenido, Carlos, gracias por aceptar esta invitación solamente para contextualizar, decir un poco de qué se trata, de qué es lo que hay con todo esto. Como sabemos, hace ya un tiempo, tal vez más de dos años, tres años, el gobierno de Estados Unidos principalmente, aunque no exclusivamente, pero también sus aliados han estado haciendo declaraciones y adoptando acciones bastante agresivas o cada vez más agresivas hacia China. Estas agresiones y declaraciones son en realidad una amenaza a la paz mundial e impiden que la humanidad pueda colaborar para resolver con éxito los problemas comunes, que tienen algunos de ellos muy graves. ¿Cuál es su perfección, Carlos Rondel? ¿Por qué se ha desencadenado este esfuerzo de lanzar la guerra fría contra China? Bueno, antes que nada, quisiera dar las gracias a Francisco por esta invitación. Es para nosotros un gran honor estar aquí y más bien es un privilegio para mí compartir esta conversación contigo. Nosotros desde Venezuela venimos trabajando en el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Creemos que es sumamente necesario para la construcción de la paz que precisamente no surja esa nueva guerra fría o de alguna manera que se detenga lo que ya está en marcha, porque ya es algo que está andando. Y es una guerra fría, digamos, en el sentido de que Estados Unidos es quien quiere plantearlo como una guerra fría. Eso hay que tenerlo claro porque no se trata de que China esté intentando disputar o polarizar, sino que más bien Estados Unidos, como un mecanismo de defensa del imperio decadente, busca más bien esta polarización y tratar de colocar a la humanidad en dos bandos, los que están conmigo y los que están contra mí. Como decía en su momento George Bush con el tema del terrorismo. Es un poco esa polarización extrema donde Estados Unidos, que es una sociedad que ha venido promoviendo un modelo político, económico, desde la caída del muro de Berlín, se ha sentido potencia en el mundo porque era la única capaz de asegurar un dominio en lo económico, en lo militar, en lo tecnológico, en lo político. Bueno, ahora siente que, ya sabe, no se da cuenta que ese dominio ya no es tal. Hay otras dinámicas en el mundo. Su modelo no ha logrado, de alguna manera, digamos, cumplir con todas las exigencias de la humanidad. No tiene cómo resolver los grandes problemas por los que pasa ni siquiera la sociedad estadounidense, pero más allá, toda la sociedad mundial donde Estados Unidos pretendía tener influencia. Y bueno, eso ha llevado a que el mundo, otros nuevos polos surjan en el mundo a disputar esa hegemonía. Al tener esta disputa, surge China con un modelo exitoso, un modelo que desde la revolución en 1949 ha logrado sacar por lo menos 80 millones de personas de la pobreza, un modelo que aún hoy en día, en medio de la pandemia más terrible que hemos visto en 100 años y en medio de todos los estragos que ha causado esa pandemia, vemos que China está, no solamente su economía está en crecimiento, que además puede hablar de personas que han sacado de la pobreza, de regiones incluso, que hasta hace unos días anunciaron que salían de la línea de la pobreza. Es decir, hay un modelo exitoso y quizás es ese el gran motivo para que Estados Unidos desate este nuevo intento de guerra fría, es porque es un debate o es un conflicto con ese modelo ideológico. Más allá del dominio económico, comercial, hay una disputa ideológica allí, porque ellos no pueden aceptar que su modelo está fracasando y que lo peor que puede pasarles es que el modelo que sí tiene, digamos, pruebas de éxito, es un modelo que encabeza nada más y nada menos que el Partido Comunista de China. Cuando Estados Unidos de alguna manera colapsa lo interno, busca que las disputas se trasladen a otros espacios y América Latina siempre ha sido un espacio para las disputas de Estados Unidos, lamentablemente, eso es parte de nuestra historia. Entonces lo que vemos hoy en día es que Estados Unidos busca retomar su dominio, su poder con los recursos de América Latina, con los espacios comerciales que puede ganar en América Latina, controlando los gobiernos y las políticas que se editen en América Latina. Y es por eso que quiere impulsar ahora desde nuestra región o hacer que nuestra región sea un campo de batalla donde ellos puedan avanzar y de alguna manera sacar del camino cualquier presencia foránea. No solamente China, pero en particular China por esta disputa que tenemos, porque es quien de verdad se siente que amenaza su modelo. Entonces América Latina se vuelve ahora un nuevo escenario. Lo había dejado, de cierta manera, a ver, Estados Unidos se había quedado tranquilo con América Latina luego de la caída del muro de Berlín, o sea, impuso el consenso de Washington, impuso las políticas neoliberales y de alguna manera, bueno, esta es mi zona de influencia y aquí nadie me, digamos, no hay ninguna controversia. Pero resulta que el fracaso de ese modelo, y digo fracaso porque el modelo del consenso de Washington lo que dejó en la mayoría de los países de América Latina, es un saldo de mayor desigualdad, de mayor concentración de riqueza, de mayor pobreza y atraso en nuestras poblaciones, condujo a que viniera una oleada de gobiernos progresistas que eran en realidad la interpretación, o mejor dicho, la expresión de los propios pueblos que querían de alguna manera, bueno, surgir y hacer valer sus derechos, reivindicaciones sociales, poder pensar en un futuro, porque hasta eso se nos había prohibido aquí en América Latina, o sea, no podíamos ni siquiera pensar en un futuro donde estábamos condenados a una servidumbre y a una pobreza de la cual no se veía fin. Entonces, lo que empieza a suceder en América Latina a partir de, digamos, bueno, uno de los puntos de partida que marcamos es la elección del comandante Chávez aquí en Venezuela en el 99, pero de ahí vinieron otras elecciones sucesivamente, y vino el Partido de los Trabajadores en Brasil, y vino Evo Morales en Bolivia, y bueno, toda una serie de transformaciones en muchos de los países que ayudaron a cambiar ese rumbo por el que iba a América Latina, y donde fue perdiendo poco a poco la influencia de Estados Unidos. Tanto así que se abrió, de alguna manera, a una cooperación que empezamos nosotros, los latinoamericanos, a buscar, no en detrimento de Estados Unidos, no en contra de Estados Unidos, sino a favor de nuestros intereses. Y ahí veíamos en China la posibilidad de una alianza estratégica, como por lo menos hoy en día la tiene Venezuela, porque la tienen otros países también, donde China simplemente, bueno, entra a los países con una lógica de ganar-ganar. Nosotros invertimos en algo, pero no le estamos diciendo a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer, y eso es importantísimo, porque hay un respeto a la soberanía de nuestros países, hay un respeto a nuestros procesos internos, y por eso, y eso, de alguna manera, Estados Unidos quiere ahora revertir ese proceso, y va a, digamos, a llevar esta nueva contienda a América Latina para tratar de volver a dominar la política del mundo. Claro. Vamos a hablar, más o menos al final de la entrevista, un poco de las cuestiones más estratégicas, pero es importantísimo mencionarlas, de todas maneras, como parte del contexto. Yo quería revertir un poco hacia el pasado, el pasado reciente, porque ya hubo una guerra fría, que fue, mucho menos que fría, fue bastante caliente durante el periodo de la Unión Soviética y de Estados Unidos, y ciertamente América Latina sufrió varias de las consecuencias. Entonces, quería preguntarle, Carlos Ron, ¿qué consecuencias tuvo la Guerra Fría anterior? Porque sirve de punto de referencia para ver qué actitud hay que tener con respecto a esta, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo la Guerra Fría anterior entre la Unión Soviética y sus aliados de Estados Unidos? Eso era para nuestro continente, para América Latina. Bueno, lo problemático de una guerra fría es que, como tú bien dices, no es fría, no es tan fría. Y América Latina precisamente fue, digamos, la Guerra Fría era fría porque los combates no se hacían ni en Washington ni en Moscú, pero al final de acá los combates sí se dieron y se dieron en suelo latinoamericano, como se dieron en el suelo asiático, como se dieron en el Medio Oriente, etc. Entonces, en nuestros países hubo una cantidad enorme de guerras civiles entre bandos que de alguna manera han impulsado, ¿no? De alguna forma por esta Guerra Fría. Estados Unidos apoyó una serie de dictaduras sangrientas que marcaron nuestras vidas, que marcaron nuestra historia de la manera más triste y desmoralizante que se pueda pensar, ¿no? O sea, la Guerra Fría, la tal Guerra Fría para América Latina fue una guerra de verdad, fue una guerra que la vivimos en carne propia y fue una guerra que dejó mucho dolor y mucha violencia. Pero además de eso, nos dejó también arrinconados hacia un modelo económico, político y social que no corresponde con los propios intereses en nuestro territorio. Sí, con desaparecidos, tortugas, muertos, unas cosas horrorosas. En todos los ámbitos, porque en el ámbito de la violencia, por supuesto, porque es algo muy fuerte que sentimos todos por lo humano, pero después vemos que también en el ámbito económico generó más dependencia, generó toda una onda de privatizaciones, de pérdida de pobreza, pérdida de recursos, de la capacidad de los estados de valerse por sí mismos, ¿no? Entonces, es toda una serie de consecuencias, ¿no? Que van desde eso, de lo más duro que es la violencia hasta la imposibilidad de nosotros pensar en un futuro favorable para los latinoamericanos. Para movernos un poco nuevamente hacia el asunto de China, ¿cómo ve en este momento la guerra fría contra China? ¿Cómo ve Venezuela la guerra fría? ¿Cuáles son las complejidades, las complicaciones, las dificultades que Venezuela ve en su perspectiva respecto de este desarrollo, de este intento de crear una guerra fría con China? Es muy peligroso lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que desde aquí, desde Venezuela, no lo vemos como un problema de China, o sea, no vemos que sea China la que se está colocando en esta disputa, sino que está empujando a Estados Unidos hacia ello. Entonces, y en algún momento, bueno, eso puede desencadenar toda una serie de cosas que son impredecibles, una serie de conflictos, series de situaciones adversas para la economía mundial, e incluso con el tema de la pandemia en este momento, ¿no? Si vemos lo terrible que fue que durante el gobierno de Trump trataran de vender esa imagen de que el virus era un virus chino, y tratar de culpar a China por esta enfermedad, en vez de más bien observar, yo digo una cosa, ¿no? Que es muy importante, si vemos la diferencia de actitud entre el gobierno de China sobre este tema, en particular de la pandemia, sobre las vacunas, por ejemplo, que el presidente de China habla de la vacuna como un bien de la humanidad, algo que debería más bien prohibirse las patentes para que pudiese distribuirse ampliamente por toda la humanidad, y vemos que más bien el modelo que se promueve en Estados Unidos, la privatización y los grandes aliados de Estados Unidos como Canadá están ahorita acaparando vacunas, ¿no? Y utilizando incluso los fondos de Naciones Unidas que están destinados a ayudar a países en desarrollo, pero están también sacando provecho de allí, sacando el número de vacunas, o sea, eso es una competencia y realidad de modelo. Entonces lo que nos preocupa a nosotros es ver esa polarización creciendo. ¿Por qué la multipolaridad es deseable? ¿Por qué es una aspiración deseable? ¿Qué ventajas tiene comparado con la unipolaridad? Bueno, fíjense que el libertador hablaba de la necesidad del equilibrio del universo. Cuando la lucha de la... En una época, bueno, era la lucha entre las potencias europeas colonialistas contra los pueblos de América que estaban buscando su liberación. Entonces yo creo que ese equilibrio, ¿verdad? Es lo que es en realidad lo que nos puede dar a nosotros garantizar la estabilidad en todo el mundo, ¿no? Creo que además no... Nosotros como países soberanos debemos buscar aquellas soluciones que sean más adecuadas a nuestro pueblo. Yo creo que para toda la humanidad es importante la multipolaridad porque es la garantía de la paz, porque es la garantía de ese equilibrio. Cuando hay una sola potencia, entonces lo que tenemos es una opresión, una dominación y es donde nosotros, nuestras aspiraciones como países no pueden surgir y nuestros pueblos no tienen sino que aceptar el papel que les da esa división de trabajo que nos asigna el sistema. Entonces, yo creo que no, o sea, la humanidad tiene que avanzar hacia esos equilibrios, hacia que cada quien pueda tener las relaciones con quien crea que sean más beneficiosos, donde esas relaciones sean de ganar-ganar, donde se construya un destino común, como dicen los mismos chinos, un destino común para la humanidad. Yo creo que eso lo garantiza el multilateralismo, lo garantiza porque de alguna manera es la garantía de que se respete el derecho internacional, de que creamos en esos espacios que hemos construido todos estos años como la Organización de Naciones Unidas, que creamos en el derecho, o que creamos en leyes, en normas que rijan el comportamiento entre países y que, bueno, que eso sea lo que garantiza la paz, lo que garantiza el desarrollo de la sociedad. Entonces, yo sí creo que es muy importante apoyar la multipolaridad como una salida, digamos, como una válvula de escape a la tensión que puede traer una potencia que se cree hegemónica o que se cree con la única con el derecho de decir los rumbos de la humanidad. Se ha hablado bastante, no solamente por parte del gobierno de Venezuela, voceros del gobierno de Venezuela o dirigentes de la revolución bolivariana, pero también por dirigentes de China, de que lo que existe entre Venezuela y China es una asociación estratégica, que en inglés es strategy partnership. ¿Podría explicar cuál es su alcance y qué significancia tiene esto? Bueno, esto es una relación que ha sido muy importante para Venezuela, como le dije, nosotros como productores de petróleo hemos tenido una relación que se basa en intercambio de esos productos, pero también hemos recibido de China apoyo en otras áreas importantes. Por dar un ejemplo, nosotros lanzamos dos satélites durante la revolución con apoyo tecnológico de China, en China hay estudiantes venezolanos que se han formado, o sea, hay métodos que hemos estado aprendiendo de China para mejorar nuestra producción aquí dentro del país, producción agrícola, producción industrial, o sea, son intercambios, lo que debería es ser normal entre cualquier país, cualquier grupo de países. Nuevamente, lo que a veces no se entiende y es difícil que en Estados Unidos quizás por inseguridad del propio modelo económico, lo que no se entiende es que cuando Venezuela hace un acercamiento a China o lo hace con otros países que puede ser como Rusia o Turquía o cualquier otro país, no lo hace en contra de Estados Unidos, nosotros no estamos haciendo algo para desmejorar la vida de los estadounidenses o para atacar, no, nosotros lo que estamos haciendo es algo tan sencillo como buscando opciones para Venezuela, opciones donde, fíjense, hoy en día Venezuela es un país bloqueado donde nosotros no hemos podido, bueno, hemos sufrido cosas como equipos médicos que están paralizados aquí en hospitales porque no tenemos las piezas de repuesto porque son de compañías estadounidenses y entonces ellos no les permiten que nos manden las piezas de repuesto, como eso pasa con el sistema eléctrico, pasa con otras cosas, entonces, oye, uno no puede crearse responsablemente como país, uno no puede crearse esa dependencia para un pueblo de que al día de mañana cualquier vaivén de un gobierno en Washington o cualquier otro lugar del mundo pueda cortarle la capacidad de subsistencia a un país, entonces, lo que hizo el comandante Chávez en su visión para Venezuela que fue muy acertado, fue precisamente comenzar a abrirle a Venezuela caminos y alianzas con otros países y ahí él se acercó a China y comenzamos nosotros a desarrollar esta relación que ya lleva años y que hemos podido ir fortaleciendo y que lo seguiremos haciendo, el presidente Maduro ha anunciado o ha dicho siempre que esta relación es importante y que se seguirá profundizando, en China también lo dice, lo reconoce y China tiene una relación con nosotros nuevamente que respeta nuestras dinámicas internas, no se mete en la relación para decidir quién debe ser el presidente del país o quién debe ser el presidente de la Asamblea Nacional o a quién se reconoce, China nunca ha venido con esa imposición, contrario a lo que hemos visto con Estados Unidos, no solamente nosotros sino toda América Latina, Estados Unidos ofrecen una cooperación que termina siendo una especie de chantaje, yo te doy un dinero pero tú me tienes que cambiar tu sistema económico, me tienes que poner a tales personas en el gobierno, me nombras a tales ministros, o sea, es una forma avasallante en realidad de interactuar, entonces lo que nosotros estamos haciendo es buscando todas esas alianzas con China o con el país que sea, pero que le ofrezca a Venezuela un beneficio igual que el beneficio que Venezuela está ofreciendo, es algo tan sencillo como eso, pero pareciera que, bueno, que estuviésemos haciendo algo subversivo, no sé, como que si fuera, casi pareciera que tuviéramos que andar escondidos haciendo eso, porque la visión y la narrativa que ha promovido Estados Unidos es completamente diferente, yo creo que estamos en un momento importante para la humanidad, porque a pesar de este intento de guerra fría, a pesar de esta polarización que Estados Unidos está promoviendo, bueno, los tiempos son otros, las alianzas son otras, las realidades son otras, los países ya están viendo también las necesidades de no caer en esa trampa, en esa polarización y más bien buscar el desarrollo conjunto para el bien de la humanidad. Esta pandemia, si algo nos ha enseñado es que a tener un poco más de humildad y a tratar de buscar cómo salimos de los problemas como seres humanos en común, dando alianzas para la humanidad y no para el beneficio de unos pocos. Muchísimas gracias, una entrevista riquísima con muchas perspectivas, muy interesante, con bastante información, le agradecemos profundamente el equipo que trabajamos contra la guerra fría, contra China o contra la guerra fría en general, estuvimos con nosotros, Carlos Rohn, presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la seguridad del pueblo, quedamos profundamente agradecidos, muchísimas gracias. Un saludo Francisco Cómicas.